Mientras que tú las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras me alejaba de ti La otra persona decía te extraño hoy quiero verte mi amor Poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclama Quisiste que fuera el payaso en tu disco y no me da la gana Vi a que vaina rara ahora quien no quiere si quiere conmigo Ya no me interesa coger tu maleta y busco otro camino Abrete porque contigo no quiero nada, ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida Dios te bendiga, no interesa, no hay más palabras Y no creas que haya amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarte es aquel que su arrogan yo pierdo Y no creas que haya amargura aquí en mi corazón Abrete porque contigo no quiero nada, ya nada ¡Vaya borrancha! ¡Vaya sobrino a tres maneras! La gente borracha no entiende Oye Bayoni y la familia Montalgo Morán Dio Miriandi No te desesperes Oye Samira Jumita Oye Borracha Te veo bien Esa es la vida de Enri Pérez Y de Jamesito Me iba a tener por la eternidad Soy un sensible a tus encantos No te lo puedo negar Ahora si quieres hacerme de todo Pero yo no quiero ya Ahora hasta tus padres Ya van a decirme que te están muriendo Pero ya no hay forma de que cambie lo que está en mis pensamientos A ellos los respeto y se dieron cuenta cuando quise amarte Pero yo no creo que tú vuelvas a proveer Dice A mí que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga Ya no necesito No hay más palabras Y no creas que Hay amargura que mi corazón Porque mi gente me amagaste Y el chorro donde se pierde un corazón Y antes te encontré Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada ¡Adiós! ¡Humabuya! ¡Humabuya! ¡Muchas gracias!